Hola niños y niñas de cuarto de primaria del colegio Von Humboldt. Sean todos bienvenidos a la clase número 9 y 10. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de la carta y cómo está estructurada. Acompáñame. Antes que nada debemos saber qué es la carta. La carta es un medio de comunicación escrito por un emisor que sería el remitente enviada a un receptor que sería el destinatario. La carta puede ser enviada en papel o en forma digital, pero ¿cuál es su finalidad? La finalidad de una carta es transmitir una idea, un mensaje o una información personal o institucional, laboral u otro, haciendo uso siempre del lenguaje escrito según sea el caso. Para enviar una carta de papel debe hacerse en un sobre cerrado que en cuyo frente se coloca los datos del destinatario y en el anverso los del remitente. La carta puede ser enviada por servicio correo ya sea de forma terrestre, aérea o marítima. Por su parte, la carta digital es aquella que se redacta y se envía por medio de los recursos tecnológicos, como el correo electrónico, por ejemplo, u otros servicios o medios digitales. Analicemos la siguiente carta formal. Santa Cruz, 10 de marzo del 2021. Señora Janet Vega, directora académica Humboldt. Estimada directora, me dirijo a usted en calidad de estudiante de cuarto de primaria B con el fin de solicitarle el permiso para el uso del aula de robótica. Sabemos que estamos en aislamiento social, por lo tanto, nos estamos organizando en dos grupos de dos estudiantes cada uno. Sobre los horarios, estaremos atentos a su sugerencia. Sin más que decirle y deseándoles éxito en sus labores cotidianos, me despido muy cordialmente. La carta cuenta con tres partes, que son encabezamiento, cuerpo y despedida. Pero en cada una de estas partes tienen sus subpartes, que veremos a continuación. Dentro del encabezamiento nos encontramos con el lugar y la fecha, que consta de los datos del lugar y la fecha en la que fue escrita la carta. Y van en el siguiente orden, lugar, día, mes y año. Luego colocamos los datos del destinatario, es decir, los datos de quién o a quién va dirigida la carta. Luego continuamos con el saludo, que nos indica a quién se dirige la carta. Dentro del cuerpo nos encontramos con el mensaje. Es la parte más importante porque expone el asunto que se desea dar a conocer, bien sea una información o una solicitud. En la despedida nos encontramos con el nombre y la firma. La carta finaliza aquí con el nombre y la firma del remitente. Vamos a ver ahora los tipos de cartas. Están agrupadas en dos grupos, formal e informal. La carta formal se trata de asuntos oficiales o público o de negocio. Es una carta que va dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve porque el que lo escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. La carta informal o coloquial, este tipo de carta se dirige a la familia o amigos y se usa un lenguaje cotidiano que ambos entiendan. Es informal porque hay una relación de confianza. Ahora vamos a identificar qué tipo de carta es. Tienes cinco segundos para pensar. Correcto, es una carta formal y está dirigida a personas que no conocemos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo de carta es? Correcto, es una carta informal que está dirigida a una amiga, ¿cierto? O en este caso a una tía. Muchas gracias por tomar atención. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!